La figura 1.18 muestra otro dispositivo que sirve para cortar material. Elabora un diagrama cinemático con el extremo del mango y el extremo de corte como puntos de interés. También calcule los grados de libertad de la prensa cortadora. Aquí como les comento, lo primero que tenemos que hacer es identificar los eslabones fijos o también conocidos como bancadas. Aquí se aprecia claramente donde están, pero primero vamos a dibujar las juntas. Aquí dibujamos una junta de perna que se localiza rápidamente. Aquí otra junta de perna y bancadas. Bancada, aquí se ve claramente que esta es una bancada, la que estoy aquí trazando en verde. Esta es bancada. Y quiero que pongan mucha atención con esto porque aquí quiero que vean que aquí aparece una cremallera circular que está fija. Entonces, esta superficie que tiene dientes de engrane, esta también es bancada, pero quiero que se fijen lo siguiente. Aquí esta superficie, le tengo que dibujar aquí los dientes de engrane, pero que quede bien claro que esta es bancada, esta no se mueve. Lo que se mueve es este piñón que ahorita voy a dibujar, pero esta no se mueve, esta está fija, es una cremallera que está fija, que es sobre la cual se mueve este engrane. Ahora, con el café voy a dibujar este eslabón que tiene esta forma. Que tiene esta forma que en una parte de él tiene una cuchilla. Esto que está en café es un eslabón, pero que tiene esta forma. Sí, ahí está. Este eslabón tiene esa forma, está en café. Ahora voy a dibujar. En este caso, el engrane, pero quiero que vean que el engrane está acoplado también a esta barra, ahí mismo. Entonces, como les mencioné, este engrane está acoplado a la barra, entonces este es uno solo. Entonces, ya tenemos nosotros representado el diagrama cinemático. Tenemos eslabones que están en colores. Entonces, vamos a indicar los números de eslabón para cada eslabón. Entonces, ya sabemos nosotros que los que están en verde, esto fue a propósito, porque los que están en verde es el eslabón número uno. Entonces, aquí está el número uno. Y aquí está el número uno. Sí. Vamos a quitar la figura que está en el fondo para que no nos haga ruido. Y sea más fácil lo que vamos a dibujar acá. Quitamos la que está de fondo. Ok, ahora identificar eslabones. Entonces, la bancada que está en verde es el primer eslabón de la cadena. Aquí este que está en café es el segundo eslabón de la cadena. Este engrane que está acoplado a la barra, este es el tercer eslabón. O sea, todo lo que está aquí en morado es un solo eslabón. Este es el número tres. Recuerden que pongo en amarillo donde hay junta. Entonces, aquí tenemos nosotros una junta que voy a poner aquí en amarillo, que esta junta es entre dientes de engrane. Esta junta que está entre dientes de engrane, esta hay que recordar que se conoce como esta ya es junta. Voy a poner aquí con naranja. Ahora, esta es junta de engrane. ¿Sí? Esta es junta de engrane. Que no se nos olvida que esta es junta de engrane. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerla aquí donde existe J subíndice a uno y donde existe J subíndice a dos. Aquí tenemos J subíndice a uno en el uno con el dos y en el dos con el tres tenemos J subíndice a uno. Y J subíndice a dos tenemos cuando hay contacto entre el tres con el uno. ¿Sí? Esta donde hay contacto entre el tres con el uno, aquí le vamos a poner que esta es J subíndice a dos. ¿Sí? Ok, entonces, número de eslabones. Aquí son tres eslabones. Sí, aquí son tres eslabones. Y tenemos J1, tenemos nada más dos J1. Tenemos nada más dos juntas de orden principal o de orden inferior. O también conocidas como juntas de perno. Nada más tenemos dos. ¿Sí? Y tenemos una junta de orden superior, una junta de engrane. Cuando hay contacto entre el tres con el uno. Entonces, J subíndice a uno. Aquí es dos. J subíndice a dos. Es uno. Vamos a calcular la movilidad. La movilidad sabemos que se calcula. Tres que multiplica a paréntesis N menos uno. Esto es menos dos veces J subíndice a uno. Menos J subíndice a dos. Menos M es igual a tres que multiplica a tres menos uno. Menos dos por dos. Menos uno. M es igual a tres que multiplica a dos menos dos por dos menos uno. Este es M es igual a seis menos cuatro menos uno. Entonces, M es igual a uno. Porque aquí dice que seis es... M es igual a seis menos cinco. Entonces, la movilidad aquí es igual a uno. M es igual a tres menos uno. M es igual a tres menos uno. Bienvenido La figura 1.29 muestra una prensa mecánica Que sirve para ejercer grandes fuerzas E insertar una parte pequeña en una más grande Con el extremo del mango como punto de interés Elabora un diagrama cinemático Y calcule además los grados de libertad Lo primero que se tiene que realizar aquí Es elaborar el diagrama cinemático Que es lo que a continuación vamos a hacer Ok, ahí está nuestro diagrama cinemático Lo que se procede a hacer es encontrar los eslabones El eslabón fijo ya lo encontramos Es lo que está dibujado en verde Es la bancada, es el número 1 Lo que vamos a encontrar ahora Las juntas de orden inferior Que es J subi en S1 Se ve claramente que no tenemos J subi en S2 O sea, no hay juntas de leva Ni tampoco hay juntas de engrane O sea, J2 es igual a 0 Listo, ya Entonces, J1 es igual a 7 J2 no tenemos Entonces vamos a la ecuación de movilidad M es igual a 3 que multiplica a N Menos 1 Menos 2 J subi en S1 Menos J subi en S2 M es igual a 3 que multiplica a 6 menos 1 Menos 2 que multiplica a 7 menos 0 Y ya sabemos que esto es igual a 15 menos 14 menos 0 M es igual a 1 La movilidad es igual a 1 Entonces se requiere de Un solo actuador De un solo movimiento independiente De uno solo para accionar Todo el dispositivo En la esquina inferior derecha Aparece un botón rojo Haz clic en el Y suscríbete al canal Bienvenido